¡Hola! Bienvenidos a Cómo Salir del Closet Estas son mis testigos de casamiento Y hoy decidimos que hablen con todos ustedes Porque es el tag Acá está Rufy también Que es mi sobrina Vení con nosotras Vení conmigo Mostrame los autitos Vení, vení ¿La muñadita? ¿Dónde está? Bueno, acá están No son para nada intimidantes las tres Se van a presentar Arrancando Sofía Agustina María Sofía Sí, estamos trabajando Perdón, estoy con Rufy María ¿Ten re cartonadas? ¿Qué les pasa? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, cómo es! ¡Sóbelo, mío! ¡Ven, qué bueno! Tenemos embarazada Embarazada Soltera Un besito, querida Salud Es importante decir Son todas Trey ¿Sí? No, no, no soy buena para los números 1989 1989 ¿Cómo me conociste? Porque básicamente estábamos en el jardín Yo entré más adelante Digamos, entré empezado ya en el jardín Y un día me compartí una galletita Y desde ese día Flotona como fui toda la vida Se convirtió en mi En mi pie y compañera O sea que una galletita fue El inicio de la vista gordita ¿Qué? Le compartí mi galletita Muy bien Yo también de toda la vida Hace también 32 años Ella es un poquito más chica que yo Así que desde que nací Te conociste en mi vida Desde que nació Pasé de los pañales Y van hacia los pañales Exacto Es la cara de burtón Yo no, no dije nada Sofía Hoy le vamos a hacer un par de preguntas La tenemos a Rufy Que es la mascota del grupo en este momento Que es la hija de Agustina ¿Quién es? Sí, allá viene el segundo Uy, yo dije el segundo Mirá Ay, sí Ya tenemos sexo No sé Queremos hacerles un par de preguntas Que nos ha preguntado la gente Que quiere saber esto de las amigas heterosexuales Primero ¿Qué piensan? Es mi título, eh Amigas heterosexuales ¿Qué pensaron el día que les conté que estaba con Sofía? Yo particularmente me lo contaste una navidad Un 25 Bueno, en realidad fue un 24 de la noche Después de las 12 Y me dijiste Estás saliendo con una mina Y vos sabés qué No se me movió un pelo Mirá que hay que mover todo este pelo Claro No sé Me pareció Me pareció que estabas contenta Y eso Y eso era importante Y Y En realidad Me Corté Hay un bebé entre nosotros Y que pensé Bueno, no va a cambiar más entre nosotras Yo solo Abuso Yo ya lo sabía Yo ya lo sabía A veces se nos apaga Entonces vos cada vez que te digamos así Andé, fijate si sigue prendido Qué horror O sea, me pongo muy nervioso No, está bárbara Está bárbara Yo ya lo sabía Explícate, ¿por qué lo sabía? No sé por qué lo sabía No, no, no Lo sabía De acá no te vas a decirme por qué Te voy a decir una cosa El 12 de octubre del 2009 Sí Fue la primera vez que se lo pregunté Estábamos poniéndonos un casamiento ¿Qué habrá acecho para que lo preguntara? Viniste No, no, nada Viniste a comer a la casa de mis viejos Y estábamos solas Diluvio Universal Casamiento de Vico De Vico No sé Viste tanta charla de acá, de allá Que flaco sí, flaco no Que esto, que lo otro Y yo dije ¿Qué gorda? ¿No lo probaste con una chica? A ver qué onda Nada, nada, nada Nada, es verdad Nada que ver Me dijo ¿En serio? Te lo juro Nada que ver Mirá, la chica Entonces dije, bueno Está bien Pero yo ya sabía O sea, obviamente la verdad Que me puso feliz Me acuerdo que estábamos en el club Sí Que nos lo contaste a mi marido Luciano Y a mí Juntos Estábamos en la pileta Rújita re chiquita Y nos mostraste la foto de Sofía Y estaba hecha una diva total A su voz de la gata Ahora perdimos felivismo Pero bueno Está divina Era una foto de un boliche De un día que habían salido Juntas a un boliche Tipo DJ Una cosa así estaba ella La primera foto Así que Bueno, eso fue Pero yo ya lo sabía Quiero decir lo que ya lo sabía Yo Me lo contaste acá Sí Que me lo querías contar En Navidad Sí También Y nos cruzamos Y me acuerdo que te dije Qué bueno gorda O sea, nada Aparte estaba tan feliz Como ahora Como ahora No, sí Creo que más todavía Porque habías dado como el paso Y me acuerdo Un tiempo antes Ella estaba como media depre Hablaba mucho con tu vieja Me acuerdo que María Clara En un momento me dijo Che, me dice No será ¿Te gustan las chicas? Digo Mariclare 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 Pero Llamamos Digo Si es eso O sea Es una pelotuda Si no nos dijo O sea Si está mal Es por eso O sea Porque con la confianza que tenemos La cantidad de cosas que hemos hablado De hecho lo hablamos también con vos Sí Como que todas sospechábamos Y decíamos No puede ser eso No puede ser eso Muy importante ¿Por qué hablaban entre ustedes Que a Valentina le podían gustar las mujeres? No ¿Había un inicio? No Fue así Ella se llevaba mal con los hombres No, no ¿Por qué venía bien? Eso sí Ella tuvo muchos hombres Muchos hombres Muy experimentadas No, Sofía, por favor Que no está metida No, yo lo sé Yo lo sé porque ella también Pero experimentada Porque había jugado con muchos hombres Y la realidad que siempre Me consta No se preocupen que esto me consta No las tan incertidas Me constan actas Lo sé Sofía Pero no, tranquila Es que la gente es mi amiga Obvio Otro de los capítulos Lleva con todo Ella que veía Sabiéramos que esto podía pasar Dijiste un ejército de hombres Sí Antes de llegar A salir del closet Pasé por un ejército de hombres Y doy fe Bueno Yo también Por eso van a ser testigos ¿Qué piensan de Sofía? La amamos Totalmente Fuerte Hasta el infinito Fuerte ¿Por qué? Porque primero Feliz Feliz Como nunca te vimos En tu vida Jamás Jamás tanta felicidad La pochi La pochi es hermosa La pochi es hermosa Te complementó, gorda Es como que Te hizo ser vos ¿Entendés? Wow No sé Sacó Lo mejor de vos Sacó lo mejor Pero realmente Lo mejor de tu persona Y nada Lo feliz, boluda Y se te nota Y se te nota La felicidad Irradiás, alegría Las dos Y radian O sea Es como Una belleza Que se ve por fuera Pero por dentro Es como que Explotan ¿Entendés? Además fue un cambio Grande para mí De que vos pasaste De estar cajón Y que cada vez que venías Era contarnos un problema Y cómo lo solucionábamos Y ver qué te pasaba La vida me sonríe ¿Cómo estás? ¿Todo bien? O sea que disfrutás De la vida Disfrutás de cada momento De todo Y aparte fue tan rápido Porque viniste un día Lo contaste Bueno ella le dice Especto de piración Ella me dijo a mí Voy a ir a Rosario Voy a contar todo Yo en la pereja Y organizamos un asado Para el otro Tien de semana Ay sí Fue todo muy así Fue todo así Pará, pará Me acuerdo una vez Cuando yo estaba viviendo En la casa de mi abuela Que mandaste Nos comprometimos Tipo de hacía No sé Tres meses Digo ¿Qué? 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 Como que yo Ah no ya está Esto va en serio Igual yo estoy muy feliz Porque la aceptaron a Sophie De entrada El grupo en general Esto es un cuarto De grupo Grupo pasado Sí El grupo es mucho más grande Y no son solo las amigas Son las amigas Y los maridos Sí Que le quieren hacer De allá atrás En este momento Hay uno Que es Lucho Que es un copado Lucho Que le encanta Y la Ufi Que está aquí Y nos mueve las luces Y la amamos Fue muy intimidante La primera vez Hemos asado Asado de pareja Asado parejero Asado parejero Fue que quedaron Tipo Palen con nosotras En un lado Y Sophie Con los chicos Le quieren hacer despedida De soltero Les aviso Se la quieren llevar a Córdoba A comer asado Pobrecita Cordero todo el día Un horror Pero ella dice Que bueno Que va a ir Sado de la mañana ¿Qué piensan De las amigas Que nos han llegado Muchos casos Perdón Voy a solucionar El pensamiento ¿Qué piensan De las amigas Que nos han llegado Muchos casos Que amigas Dejan de hablarle Porque confiesan Que están saliendo Con una mujer O amigos Que están saliendo Con un hombre ¿Qué piensan de eso? Es relevante Con quien esté Una persona No tenés por qué Interrumpir Una relación De amistad De amor A mí no son amigos Tal cual Si es tu amiga Si es tu amigo Tiene que bancar En todas Por más que estés Con quien estés Sexo que sea Primero va la felicidad De la persona Me parece Una lástima Una lástima Porque a ese mamá Le perder Lo que encontré Ay A mirar a ella Que se vaya a su casa Tiene razón Que se vaya a su casa ¿Qué le dirían Por suerte no les pasó No Ojo Si a mí me pasó Que he perdido En el camino Pero A ver Mejor no asumen Claro que no es un amigo Sí A mí viene la construcción ¿Alguna vez pensaron Que Valentina Pudo haber gustado De ustedes? Jamás Nunca Jamás Nunca en la vida Gracias Yo creo que Para mí Como que re decís Bueno Tu amiga te dice Que es lesbiana Y vos te pones A pensar De situaciones Estuvo en el vestuario En bolas Y me vio las patitas Jamás Jamás Hay gente Que lo piensa La conozco De que No sé Desde los cero años Es imposible De hecho hoy en día Hace poco Nos fuimos de despedida Soltera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María Salo Te pido por favor Silencio Me la llevaron en bolas A Malefico Están todas A las redes Claro Bueno Pero la subieron A las redes Yo todavía Tuto Que le hayan puesto calzas La llevaron En ese Body No sé qué En pelotas No, no es verdad Sí, sí, sí Hacía mucho frío Difama Hacía mucho frío Hacía mucho frío Creo que la única La zafó No sé Transandino Transandino ¿Cómo se dice? Sí, mirá No te digo Cómo la queríamos sacar No, Mary 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 está muy enojada Ahí pasamos de loro Y estaban pelotas Claro Sí, indignadas Esa fue un verano Nosotros nos recabamos Es frío Como ahora están viviendo En Buenos Aires No tenemos El día a día De cambiarnos juntas Porque Bueno, pero dijiste En el pasado No, nos vemos menos Pero Ahora Si ahora te cambiás En un vestuario Con María Voy a leer ¿Me llevo todo Dentro del baño? ¿Me vas a tapar? Que seguimos Seguimos Siendo nosotras O sea Es lo mismo Eso es tuyo Acá tienes No, eso parece que Me ves En bolas me ves O sea Es una amiga Y siempre me veo así ¿Qué le dirían A esas personas Que no se animan A salir frente a los amigos? Yo Viendo tu experiencia Que lo hablen Que lo hablen Con tus amigos Que lo hablen Con familia Con las personas Que sean cables a tierra Que no tengan miedo Porque si la gente te quiere Te va a bancar Te va a apoyar Eso Más que suficiente Yo le diría Que lo hablen Que lo cuenten Porque todo es mucho más fácil O por lo menos En nuestro caso Digamos Fue mucho más fácil Y porque parece Que hace a la felicidad De cada uno Que si una persona Está pasando por un momento difícil Como alegan Que es El hecho de salir del closet Y no se pueden apoyar En sus aspectos Va a ser mucho más complicado aún Entonces creo que Bueno Básicamente Aprovechen a los amigos A la familia Sé que no debe ser fácil Probablemente Y que es muy fácil Quizás decirlo Que estar en el lugar No es igual Ojalá todos fueran Nuestros amigos Bueno O sea Somos algo para Sí Todos quieren tener Estas amigas Yo también Adhiero lo que dicen Las chicas Que se animen Que no hay nada más importante Que el apoyo De los que te quieren De tus afectos Y bueno Y que si no te apoyan Claramente No nos tomaban No servían al lado Hay gente que es mejor Ir repándola en el camino Y va a ir sumando De a poquito La gente que verdaderamente Importa y que te quiere Muy bien Es un lindo filtro Sofi ¿Tenés algo más Que acotar? La verdad que Pasa ya de todo Tenés mucha suerte Abrázala Tenés un grupo Ay amigo Abrázala a nadie Tenés un grupo De amigas increíble Yo creo que no es normal Lo que ustedes tienen Es muy hermoso Bueno Ojalá Que claramente tenés Para mí son como hermanas Bueno Son siete hermanas Ocho No sé cuántas son Yo me pierdo Ocho Ocho Algún closet Que ustedes tengan Para salir Ay qué fuerte Me lo tendrías que ver Tira la noche Si me preparaba No Eso no Algo que Tipo Bordi No querría ser bailarina Del caño Con el Ah sí Obvio Querría ser recontra Mil bailarina De Madonna Todo eso Me encantaría Amén Pero me encantaría Ser bailarina De cualquier cosa Bailar Saber bailar Así como en la tele Todo me encantaría ¿Tarías al bailando? Iría al bailar Obvio Pero recontra iría Agustina al bailar Iría a todo Sí, me encantaría Ese es mi closet ¿Tú me adijeron sus profesiones? No, no Cursos humanos Todos son licenciadas en relaciones internacionales Yo, Victoria Creo que también Mi closet Bailarina Pero tipo El perreo Me gusta Como Por ejemplo Por ejemplo De Justin Bieber De Justin Bieber ¿Vos serías bailarina de Justin Bieber? De la del Yankee De la del Rey Como que Como que esa que se pone en el top Todo así Todo cortado Yo sería de todos los equipos O sea que tenemos dos bailarinas Besos Claramente Mery Yo no sé si esto Diosito me dio este cuerpo Por algo Porque si no Saldría En Corpiño Básicamente ¿Le gustaría ¿Le gustaría andar por la vida en Corpiño? Sí Me gustaría ir suelta de ropa Sí, me gustaría Es un closet interesante este Mira Mery Mery ¿Qué te tenía? Mira la larga No, de eso me he visto ¿Cómo me he visto? Porque no tengo esas Tengo una amiga Esa amiga Que le gustaría ser nudista Si le gustó este video Denle like Suscríbanse al canal Suscríbanse Acá 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 Suscríbanse al canal Todos tenemos un closet Del cual salir ¿No?